Contra Rossi, llega Becchio Rossi que en los penales es monstruoso Va Fartole, Fartole Estapa Rossi, Estapa Rossi Mira Rossi Mane, Rossi, Rossi, Rossi Rossi, Estupendo Álvarez, Estapa Rossi Dominguez, Estapa el arquero Estapa Rossi, Le da Ancilleri, Estapa el arquero Estapa Rossi, Estapa Poncio, Poncio Le pegó mal, Estapa el arquero Allí va Roa Roa Rossi Contra el caño delito Atención, Rike va Palo ¡Gol! 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 ¡Gol!